muy buenas a todos que tal bienvenidos a vuestro canal soy baritón y hoy vamos a estar con una build muy completita una build bastante interesante donde vamos a aguantar mucho casi casi como un tanque vamos a hacer cierto daño pero sobre todo vamos a dar un gran suporte al grupo entero vale sigue siendo esta una build de soporte para todos es una build que vale para heroicas vale para legendarias e incluso puede valer para pvp utilizada con el resto de compañeros de manera adecuada tienes que ir con los compañeros que vayan con bps etcétera y entonces esta build puede funcionar muy bien vale bueno como digo es una build en la cual va a girar todo en torno al lago asier vale la base eres esta mochila que vamos a ver ahora va a girar todo en torno al lago asier va a girar también todo en torno al banshee y en cierto modo va a ayudar bastante el tardígrado vamos a verlo ahora porque es una build en la que hay mucha mezcla de marcas es probablemente una de las builds con más mezcla de marcas que he hecho yo pero es absolutamente y tremendamente efectiva vale primero que es la mochila lago asier la mochila lago asier es una mochila que vino nueva en el último parche que es de la marca eléctrica y tiene un talento perfecto viene con efectos alterados muy importante esto viene con el atributo básico de categoría de habilidad y luego trae un talento perfecto que se llama galvanización perfecta que significa básicamente que cuando hagas determinados efectos alterados como estos que marca aquí aunque la ceguera todavía no tengo confirmado que esté funcionando vale pero enredo confusión y conmoción si funcionan cuando hagas estos talentos activarás armadura el 50% de la que tú llevas la activarás para el resto de tus compañeros tendrán una sobre armadura equivalente a la mitad de la que tú tengas por eso es muy importante que en esta build lleves una armadura que por lo menos esté en 1.5 vale por lo menos tiene que estar aquí lo ven en 1.5 vale para poder dar mínimo esa armadura he hecho otras builds que eran más tanque o más tanque support vale donde yo daba un poquito más de armadura pero realmente aquí no es necesario dar más recuerden los conceptos importantes a la hora de tanque y de support un tanque es el que se pone delante y el que absorbe el daño que podría o no ir a los demás vale en cualquier caso genera atención frente a los npcs genera el agro vale y absorbe el daño un support es el que provee de beneficios al resto del grupo si yo tengo un tanque support significa que yo tengo un voy a usar un personaje que sí que va a aguantar mucho daño que va a absorber daño pero que al ser support también va a proveer de daño a los demás y va a ir muy bien vale entonces muy importante la mochila la va a ser vale para esta build para esta build vamos a llevar la san elmo se podría hacer también con la escorpión pero en este caso por rango y tal la vamos a hacer con la san elmo insisto que la escorpión también funciona muy bien porque la escorpión también puede activar el beneficio de la galvanización de la lava ser lo que pasa que nosotros lo vamos a activar con el banshee el banshee va a ser el activador el momento que yo use banshee va a salir se va a activar la armadura de los demás es decir yo con esta build voy a ir a atacar he hecho el banshee los atonto a todos en ese momento que los atonto no sólo se les puede pegar sino que además todos mis compañeros yo incluido vamos a tener un exceso de armadura y en ese momento podemos hacer un ataque brutal todos juntos todos a la vez vale ahora voy a explicar más el fundamento del banshee porque es clave para entender esta build pero voy a escribir un poquito el resto de piezas que tenemos y por qué las tenemos de esta manera bueno entonces empecemos a explicar la vida desde arriba desde gol and gear porque gol and gear vale gol and gear vamos a llevar una máscara que primero nos da como premisa inicial efectos alterados lo cual nos viene muy bien y es una máscara que viene bien combinada entre el atributo básico defensivo y una serie de atributos de electrónica uno de los atributos de electrónica que más vamos a buscar va a ser aceleración de habilidades porque vamos a necesitar que en la build el banshee en este caso o las trampas eléctricas en otro caso estén funcionando de una manera fluida de una manera continua para poder frenar al enemigo recuérdense que recuerden que las trampas eléctricas frenarán a los drones a los perros a los wallys a todo este tipo de a todo este tipo de npcs mientras que las oa humanos mientras que las metas que el banshee frenará fundamentalmente a los humanos vale y el banshee va a ser también las trampas eléctricas pero el así fundamentalmente va a ser el activador de esa armadura que va a proveerla al agua así en este caso vale por lo tanto goland llegar en la cabeza vamos a llevar en la basión que ya vamos a hablar con él y esto es muy importante dos piezas de de brazos de arcabuz porque dos piezas porque la segunda pieza nos va a dar una categoría más de habilidad vamos a pasar un tier o una categoría más de habilidad de la que ya tenemos tendremos la de la basión que nos dará un punto de habilidad y pasaremos al segundo con él con esta categoría de habilidad que nos va a dar el brazo en este caso al cabuz vale brazos de arcabuz en este caso la pieza va a ir con armadura y va a ir también con la aceleración de habilidad esta es una pieza que yo fabriqué porque no la tenía en él en la mesa de trabajo y ustedes saben que sale en piezas muy malitas la tendré que ir mejorando es muy importante que la otra pieza sea esta esta pieza se llama cartuchera de pícaro porque es muy importante porque no sólo nos va a armadura si nos va a ayudar a dar una categoría de habilidad de electrónica que vamos a necesitar sino que además concretamente esta pieza con nombre tienen 15 por ciento de daño de arma lo cual nos viene fenomenal también lo ideal sería que la armadura la subieran y aquí donde está la salud pues le pusieran algún otro tipo de electrónica lo que pasa que esta pieza no permite aceleración de habilidad con lo cual no se la puede poner vale porque no lo permite pero es muy importante las dos piezas restantes vamos a llevar la exótica tardígrado la exótica tardígrado va a hacer yo explico un poco el funcionamiento de esta habil para el que todavía o sea es un concepto complicado entender primero es una habil que tú vas a dar soporte a los demás porque les vas a dar una armadura adicional en la parte defensiva tú vas a dar una armadura adicional que va a ser la mitad de tu armadura y la vas a ver constantemente dando el banshee al mismo tiempo que das el banshee vas a atontar al enemigo al tiempo al mismo tiempo que lo haces con las trampas eléctricas y lo haces con las anelmo vale vas a tener tres cosas que van a ayudar a atontar al enemigo vale y al mismo tiempo vas a tener un chaleco que es un tardígrado que te da armadura te da resistencia en este caso es por sí no es tal y cual pero que va a hacer también que si alguno de tus compañeros llega a un momento crítico va a llegar a un momento crítico en el cual le pueden llegar a matar pues se va a activar el tardígrado y le va a salvar la vida saben que el tardígrado funciona casi o prácticamente como un inquebrantable pero diferente vale y da un 80% en este caso de tu armadura es decir de un millón 500 pues tendríamos casi un poquito más de un millón un millón 100 creo que es el 80% de esa armadura o sea que la darías en el caso de la necesidad de que se activará el tardígrado con lo cual punto 1 una armadura es una build defensiva de support donde además aguantas tú y aguantan los demás vale punto 2 es una vez que además vas a estunear vas a hacer conmociones constantes al enemigo vale y punto 3 que está aquí en la clave de la última pieza que vamos a explicar vamos a hacer daño no va a ser un hábil de daño no es un hábil donde tengamos seis atributos de daño no vamos a hacer 600 o 700 por mil de daño pero sí que vamos a hacer bastante daño o suficiente daño para no ser la típica hábil de tanque o de support que no hace daño esta sí va a hacerlo y cómo lo va a hacer primero con el daño que ya vimos en la pistolera pica vale segundo porque vamos a llevar un fan reis que va a dar un 10% de daño a rece de asalto y además no tener un 15% de esta pieza en este caso en estabil esto aquí lo podemos cambiar vale el daño de la cabeza se podría quedar el momento de hoy el manejo de armas también vale no son malos parámetros pero podríamos cambiar este parámetro por ejemplo yo ahora no lo cambia porque esta pieza también la tengo en otra y no quiero cambiarla vale pero por ejemplo este daño de tiro a la cabeza lo podríamos cambiar también por aceleración de habilidades o efectos alterados por algo de eso y nos podría ayudar un poquito más vale la pero en general como digo es un hábil en este sentido bastante completa el banshee para mí es uno de los es una de las mejores habilidades que existen yo siempre lo he dicho es una de las habilidades que menos ha explotado la gente en el juego y es una habilidad estupenda espectacular al llevar artillero vale porque el banshee sólo lo van a poder tener es un pulso que sólo van a poder tenerlo si tienen la especialización de artillero vale eso lo más importante en el banshee van a tener además que los modificadores del artillero vale cuando cuando tengan metan modificadores de duración de efecto y tiene otro que es de del cono del tamaño del cono del radio porque esto es muy importante cuando tú atacas lo van a ver en el vídeo tú te acercas al enemigo el primero vas con tu cono de banshee y haces burro echas el cono entonces en ese momento todo el mundo se conmociona excepto los perros drones iguales pero tú echarlas también las trampas eléctricas eso hará que los perros drones iguales también se conmocionen de manera que estará todo el mundo conmocionado la sinergia de ambos dos de ambas dos habilidades es fundamental en esta vida cuando estén conmocionados o no mientras esto ocurre tú has generado una cantidad de armadura importante que es la mitad de lo que tú llevas es decir como mínimo 750 de armadura en todo tu grupo en todo el equipo durante al menos 10 segundos y ahí empezáis para evitar que en el proceso alguien recibe más daño del que le debe recibir el tardigrado se activa en el proceso en el que tú no tienes la sobrearmadura para ayudar a los damas el tardigrado se activa pero tú vas a hacer primero que durante un tiempo importante el enemigo no te haga daño segundo que durante un tiempo importante tu grupo tenga una armadura adicional tercero que en el caso de que alguno toque fondo alguno le peguen le den duro tiene el tardigrado para de repente tener armadura y no morir y sobrevivir en el combate y luego volvemos a todo lo demás de antes y además de eso tienes una capacidad de daño suficiente como para hacer daño a los objetivos que vas teniendo delante vale en este punto en emisiones heroicas funciona muy bien el pvp también el pvp de hecho yo había algunos cambios vale quizás se podrían hacer los cambios pero funciona también bastante bien y en el tema de legendarias la bin funciona muy bien pero ahí sí que tu daño no va a ser tan importante porque el legendaria sabemos que el enemigo aguanta mucho más en legendaria la importancia de esta hilo va a ser el soporte que va a dar en cuanto a armadura en cuanto a tardigrado y en cuanto a convocionar al enemigo constantemente vale ese va a ser el soporte que va a tener entonces por eso llevamos artillero recuerden también que mucha gente a veces lo olvida o no se acuerda en todo momento que al llevar artillero van a poder llevar unas granadas de espuma también vale unas granadas de espuma que van a servir vale que estas granadas de espuma también van a servir incluso para activar el efecto del lago a sierra vale si van a llegar a este rizo de asalto yo les recomiendo de armas secundarias tienen un subfusil o incluso un rifle pueden llevar un subfusil yo creo que iría mejor vale un rifle pueden llevar o no pueden llevar la escorpión porque no pueden llevar dos exóticas así que eso es una lástima no las van a poder llevar pero pueden llevar eso vale y en general es una habil que me ha gustado bastante no es insisto en un hábil de daño no es un hábil netamente de tanque vale pero es un hábil que da yo creo apoyo por todos los lados hace una sinergia una digamos tiene una amalgama alrededor de todo el grupo que potencia en general el grupo no potencia y ayuda muchísimo obviamente sobra decir que no es un hábil para jugar solo obviamente sobre sobre eso por todo demás pues así está recuerden que en las piezas yo he metido sobre todo está que mal tiene estos efectos alterados con las piezas que se puede meter modificadores perdón tengo los modificadores de efectos alterados vale ok en todas estas también modificado y aceleración de habilidades esa importantísima aceleración de habilidades y en general como digo una build bastante completa muy recomendable y nada me cuentan me cuentan ahí en el chat del canal que les parece que opinan si les está yendo bien se está dando mal etcétera creo que es una build bastante original y creo que es una build interesante para uno tenerla y practicar con ella porque una de las cosas más importantes que tiene este juego es que puedas variar podrías hacer cosas diferentes tener diferentes builds de ahí el problema de la limitación que nos produce el alijo y el inventario pero pues tenemos servir y jugar de diferentes maneras y es muy gratificante de repente meterte a más me y no meterte con grupos y dar tú ese soporte al grupo la verdad que el grupo lo siente en general siempre muy bien señores pues eso es todo espero que les haya gustado como digo quedó el canal abierto para sus comentarios un abrazo y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Sigo aquí, agente. Pero se nos acaba el tiempo. Estoy en el ferry que queda, pero hay que hacerse con él y ponerlo en funcionamiento. Un agente ya no está conectado. Un agente vuelve a estar conectado. ¡Puedo contraerse, mil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se encontré! ¡Mirale! ¡Muy bien! ¡Y ven! ¡No vamos a dejar ni uno de esos barcos! Agente, tienes que desactivar esos explosivos. Explosivos detectados. ¡Me di el objetivo! A ver qué me parece. ¡Suscríbete al canal! ¡ACome! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Explosivos detenidos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Neutralizando el último PEM. Kinner está jodido, señor. ¡Listos para asalto frontal! ¡Adelante todas las unidades! Los colmillos negros no han llegado a Nueva York por casualidad. Vienen a por Kinner. Pero... ¿Por qué? Esa es la que soy. Es la pregunta del señor. ¡Por qué tú seas, Kinner! ¡Argentes! ¡Siento el silencio de ración! ¡No quiero deligranciar nuestras intenciones a esta maldita cotilla! ¡No escuches lo que dices! ¡Intentará manipularte! ¡Cambio y corto! Error del sistema. Sistema de línea de nuevo. ¡Vamos! 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 Nadie está preocupando. .... ¡Sabemos delgina deisión en la isla! ¡Pero estamos listos para recibir el paquete! ¡Sacate alaiser back! Gracias por ver el video.